Dalia Pérez Castañeda, titular de Turismo y Cultura del Estado, aseveró que a pesar del contexto de violencia en Veracruz, está garantizada la seguridad y asistencia de jalapeños y turistas en el Festival Ambulante 2014 que inicia este jueves. Expresó que en coordinación con el Ayuntamiento, el sector salud y de seguridad pública, se realizó un recorrido en las sedes como el barrio de Jalitik para verificar que todo esté en condiciones para que los espectadores acudan tranquilos a las proyecciones. La servidora pública se limitó a decir que la ciudad está preparada para el evento y se cuenta con todas las medidas de seguridad. Cabe recordar que en el mes de enero el Gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos que pretendan visitar México. Debido a los altos niveles de delincuencia organizada en las zonas rurales, incluidas en las carreteras principales, solicitó extremar la prudencia en los estados de Baja California Norte, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Con imágenes de Jesús Carmona, Rafael Azallago.